Medalla de plata, mejor jugadora, mejor arquera, goleadora, para mí mejor mediocampo, completo. ¿Qué se puede decir? Que Holanda fue un partidazo, estuvo en el detalle, supe aprovechar las oportunidades, se hizo fuerte en nuestros errores y lo merecieron, que no se puede decir más nada. Creo que Argentina batalló todo el torneo, fue de menor a mayor, pero hoy en algunos puntos nos sentimos superadas y creo que fue un justo ganador, rescato a este equipo que nunca paró de ir a buscar, que siempre fue para adelante, creo que es algo clave en este equipo, que mismo en la semifinal arrancamos perdiendo y nunca dejamos de ir para adelante y no lo paramos de buscar nunca, pero bueno, nos quedamos en el segundo lugar, un gusto amargo, pero a seguir creciendo y esperar un próximo encuentro con Holanda. En lo grupal hubo un torneazo y en lo personal tuviste un torneo, tu segundo mundial y bueno, creo que vos también creciste mucho como jugadora. Gracias, creo que las chicas hayan ganado los premios, tanto de mejor jugadora, mejor arquera, de goleadora, se hace un poco de justicia y nos vamos un poco más contentas, creo que es un equipo que merece reconocimiento a las 18, pero me alegra que se haya reconocido a ellas 3, son 3 grandes y se lo merecen, pero bueno, a seguir creciendo mundial. ¿Qué se dijeron entre ustedes entre tantos abrazos y tantos momentos emotivos? La final terminó hace más de una hora y todavía estaban en la cancha. No, cosas buenas, siempre positivo, tirando para adelante, una más orgullosa que la otra, siempre hay cosas que mejorar y que aprender y de esto también vamos a salir más fuertes, así que solo palabras de aliento y me voy muy contenta porque este equipo llegó justo y se va mucho más unido todavía, y esa es la idea.